Psst, ey, niñato, sí, tú, te estoy hablando a ti, mocoso, escucha, bebé, que un biberón te daré. ¿Qué pasa, niño? Te damos miedo, ¿verdad? Porque somos tipos duros de la tercera edad, sin disciplina no tenemos nada que perderlo. No tengo dientes, pero aún te puedo morder. No me mires así, porque lleve bastón. No es por si me cago, es por si armo el follón, soy experiencia. Hago de mi arruga virtud, pura demencia. Toma más pastillas que tú. ¿Dónde vas, chavalín? Vienes a ver a tu abuela. En el asilo aquí se siguen mis reglas, lanza tu bola, aquí gana la banca, porque mis bolas, niños, son bolas de petanca. ¿Qué pasa? Te acojonas, tu abuelo. ¿Qué pasa? Te faltan horas de vuelo, vente a tu casa, chaval, pon al salvo a tu pellejo, porque vas a llorar cuando te apalice un miedo. ¿Qué pasa? Y tú, camarero, que tu bandeja no pare, que si no me lo acabo, aquí tengo un super vale. Esa bolsa de pástico la quiero ver llena, que aquí pone bufet libre y esa es tu condena. ¿Quién te mandó a decir que aquí se puede comer? Todo lo que uno quiera, échame aquí otro bistec. Que yo viví la guerra y pasé tanta hambre, que si me la rebozas me como a tu madre. Esas coquetas que rulen, ese jabón pa' la peña, y estos cubiertos se vienen pa' la residencia. Si tu bufete es libre, pues a callar la boca, y que me vas trayendo el chocolate y la coca. ¡Venga! ¡Venga! ¡Que ya tardas! Me lo tragué cuando dijiste que era por mi bien. Te tendrá limpio y cuidado, estarás como un rey. Solo quería en mi cantilla de pensión estrual. Para encerrarme en el asilo como un animal. Pues si estoy encerrado como un gorila. Ven a verme, cobarde, no seas gallina. A través de los barrotes te arranco los dedos. Que una vez fui tu padre, pero ahora soy un abuelo. Me has robado mi pensión, pero me voy a vengar. Con estos versos llenos de odio y senilidad. Echad mi rollo, ya yo. Sí, 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 es el partido de acá.